Música Si, ante todo buenos días a todos los amigos de Radio Escucha estamos aquí desde su policía municipal de Plaza para hablar sobre las últimas incidencias del dispositivo Ambrosia Plaza en coordinación con el Plan Divice que estamos llevando por instrucción del ciudadano alcalde Fred Rodríguez acá en el municipio pues, por primer punto queremos indicarle allí a todos los ciudadanos acá, guaraneros ayer se llevó una toma simbólica de Ciudad Belén en conjunto con la Guardia Nacional eso fue aproximadamente a las 4 de la tarde se llevaron a cabo allí varios dispositivos en conjunto en donde estuvo integrado por la cantidad de 25 funcionarios incluyendo allí a los efectivos de la Guardia Nacional eso se llevó a cabo a las 4 de la tarde y culminó a las 9 de la noche para darle seguridad allí a los ciudadanos de Ciudad Belén de igual manera queremos que ellos puedan comunicar con nosotros en relación a todo lo que se está suscitando en el lugar queremos llevar en la paz a todos los residentes del referido sector y las inmediaciones voy a suministrar de igual manera como ya tengo costumbre en las otras intervenciones el número telefónico el que tengo allí asignado allí el corporativo es el 0416-620-9403 y acá el del comando es el 0212-361-9003 y 361-7026 estamos de igual manera llevándole otra información que se activó un módulo vial que tenemos allí ya lo tenemos instalado en todo lo que es al frente del Club Mansión Mampote para darle mayor seguridad a todos los habitantes del sector mayormente a los del Cedrito el sector de Mampote y que comunican allí a la vía de que comunica en los diferentes sectores del sector oeste para mayor seguridad entonces allí van a estar montando dos funcionarios fijos de igual manera con una escuadra de motorizados en apoyo que van a estar circulando allí todo lo que es ese eje que corresponde a la seguridad con cinco motorizados en total son siete efectivos dos que se van a encontrar en el módulo y cinco que se van a encontrar de recorrido en esa parte de este y como se va a llevar a cabo también el inicio de los juegos en el sector de Mampote específicamente en el bowling de Mampote estamos extendiendo toda la seguridad allí donde se dispuso ahí la totalidad de 25 funcionarios también para lo que es el evento deportivo que se inicia el día de hoy y culmina el día jueves ahí tenemos los funcionarios ya instalados y estamos desplegándonos en otro sector acá de la jurisdicción en ese mismo orden de ideas también fueron recuperadas dos armas de fuego la primera se recupera en el sector de tanque 2 un arma de fuego un aglo 9 milímetros modelo 17 a un ciudadano de nombre Da Silva Andrés Eloy de 24 años de edad el mismo al avestar la comisión policial trató de huir del lugar se introdujo en un comercio en una bodega que que está en el referido sector y la comisión policial se introdujo allí para evitar de que se cometiera cualquier acto delictivo donde se verifica el ciudadano y se logra incautar el arma antes descrita posteriormente eso ocurrió a las 8 y 20 de la noche posteriormente a las 12 y 45 de la de ya de la de la medianoche ya para la madrugada en el sector de Nueva Casarapa por efectivos del grupo motorizado Centauro se logra avistar en estado de abandono un vehículo en el referido sector con las siguientes características un FIA Estrada color blanco año 2008 con la siguiente matrícula A42AA7X y al ser verificado por el sistema SIPOR resultó requerido por la delegación de Carabobo por el delito de secuestro de fecha 17 del 11 del año en curso dicho vehículo fue trasladado acá a a nuestras seis están haciendo las investigaciones correspondientes en torno a ese caso de igual manera a la 1 y 45 de la madrugada en el sector de Barrio Zulia según información suministrada por los efectivos de nuestro despacho pasó un vehículo a alta velocidad un vehículo Lanus color azul y se encontraban dos ciudadanos en esas inmediaciones efectuó unos disparos se presume que a los ciudadanos como se encontraba la comisión al lugar fueron en persecución del vehículo Lanus se 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 va desde el lugar se retorna al mismo sitio fue en las mismas inmediaciones y los sujetos que se encontraban dos sujetos que se encontraban en el lugar presumiblemente se presume que estuvieron en algún tipo de incumente con con los vehículos antes mencionados la comisión pasa al lugar se 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 suscita allí un intercambio de de disparos de igual manera y se logra incautar un arma de fuego con 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 la característica que había indicado anteriormente de un arma que se incautó en hora en hora temprana esto se trata también de una de una de una eh calibre 9 milímetros modelo 17 y las mismas estrelladas para el despacho. Resultan detenidos allí dos ciudadanos, los cuales también presentaron heridas en el miembro inferior derecho, y entre ellos está un adolescente de 15 años y un ciudadano adulto de 21 años de edad, de nombre Chávez López Yancarlo, indocumentado para el momento que reside en el sector. Eso es la incidencia que tenemos hasta el momento en lo que respecta el fin de semana, seguimos en el área de servicio con el plan operativo Ambrosio Plaza, Amanecer Seguro, Retorno Seguro, el plan Paternidad y los puntos de seguridad que se mantienen en el casco central de Guarena, como es en el sector provincial, calle Varga, Valle Verde, entrada del 29 de julio, el Calvario y otras inmediaciones. Y un recorrido constante que tenemos una escuadra motorizada en el sector de Nueva Casarapa. Le indico a los ciudadanos que tengan confianza en su policía municipal para que nos sigan suministrando allí informaciones y darle mayor respuesta en torno a lo que respecta al sentido de seguridad.